Me llamo Claudia y tengo un cromosoma de más, pero también tengo sueños, esperanzas, ilusiones. Tengo a un lado del pecho una caja de tesoros con el cariño de mis padres, con el abrazo de mi abuelo y la sonrisa de mi abuela. Tengo al otro lado una caja de Pandora con las veces que he tenido que conformarme, como aquella en la que quise estudiar fotografía y no había ningún curso para mí. También me llamo Fran y dicen que tengo parálisis cerebral. Será en las piernas porque mi cerebro es un Fórmula 1. También me afectan las cosas que pasan, como no poder subir al escenario porque falta una rampa o tener que entrar por la puerta de atrás en vez de por la principal. Me llamo Adrián. De pequeño me voy a diagnosticar una hiperactividad. Amo a quien quiero, trabajo donde quiero. Lo de la hiperactividad debe de ser verdad porque cuando quiero algo no hay nada que me pueda parar. Me llamo Irache. Soy trabajadora social. Nací rodeada de verde, brújula al norte, estudia lo que quise, vivo como quiero y lucho para que ellos, para que ellos también puedan hacerlo. Llamarme soñadora, pero a mí cada día se me hincha el pecho al verlos a ellos. Y yo me llamo Juliet. Tengo treinta y tres. Hace mucho que no veo a mi madre. He caído y me he levantado. Me han empujado y he tropezado. Me he equivocado tantas veces que necesitaría otra vida solo para pedir perdón. A veces me miro al espejo y no me gusto. Ahora mismo me están temblando las manos. Pero esta noche voy a dormir mejor porque hoy tengo el puto honor de ser su voz. Y no, y no quiero. Y me niego a ser la persona capacitada que discapacite a nadie. Si nos preocupásemos más de educar que de formar, tendríamos el mundo lleno de buenas personas y no solo de buenos profesionales. Discapacitados. 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 Y una mierda. Están igual o más capacitados para abrazar y consolar. Están igual o más capacitados para escuchar y aconsejar. Están igual o más capacitados para abrazar, para amar, para trabajar, para luchar, para crecer, para aprender, para volar. Están igual o más capacitados para ser lo que les dé la gana de ser. Y a lo mejor somos nosotros los que no estamos capacitados para inspirarles, para amarles, para ayudarles, para darles alas. Y a lo mejor somos nosotros los que no estamos capacitados para hacer de este mundo un sitio que los merezca porque ellos sí merecen el mundo. Y a lo mejor somos nosotros los discapacitados porque algo tan justo se nos quede grande. Podrán tratar de invisibilizarlos, de menospreciarlos o de ridiculizarlos, pero no lo van a lograr. ¿Sabéis por qué? Porque ellos son guerreros y nosotros, nosotros somos sus escudos. ¡Aplausos! 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 ¡Juliet Bell! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!